Pese a que se reunieron hace un mes para iniciar temas de patrullaje integrado, el alcalde de Víctor Larco no asistió a la firma de convenio de serenazgo sin fronteras ni a la efectivación del mismo. Alcaldes distritales de Laredo, Salaverri, entre otros distritos, se hicieron presentes en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial, acto que fue saludado por el alcalde de la Comuna Trujillana. Acá no tenemos que ver el tema personal ni político, sino lo que necesita la ciudadanía para seguir contribuyendo a que los índices de inseguridad vayan reduciéndose en la forma en que cada jurisdicción lo necesita. Por tu seguridad estamos trabajando, que es el lema de todos nosotros. Yo creo que los índices que tiene Trujillo, queremos que se reducan en los distritos, es por ello que el primer distrito, representado por su alcalde, que ha efectuado la firma de Laredo, esperemos que en las próximas horas se firme el convenio por los otros alcaldes, que ha sido aprobado en su sesión de consejo en cada municipalidad distrital. Para la ejecución se necesita la firma y esperemos reducir en la mínima expresión. El trabajo que compete a las municipalidades es el preventivo y en el serenalgo sin fronteras, como lo estamos haciendo y estamos dando cumplimiento a lo que hemos dicho siempre, dentro de lo que la ley nos permite, y la ley nos permite trabajar de una vez por todas con todas las autoridades. Espinosa, así como el gerente de Defensa Civil, opinaron sobre la decisión tomada por Carlos Vázquez Llamo, alcalde de Víctor Larco. Figueroa indicó que lo hizo por seguir alguna orden. Por eso digo, cada alcalde toma la decisión, el resto de distritos, sus municipios, ha aprobado en su sesión de consejo. La ley lo establece así y cada uno de nosotros estamos respondiendo de acuerdo a la normatividad, lo está exigiendo. El señor alcalde de la provincia de Trujillo les ha dicho que todos nos ponemos en polo con la provincia y el Departamento de la Libertad, a fin de trabajar en forma organizada y apoyándonos mutuamente. Nadie es ajeno a una emergencia, entonces tenemos que ser solidarios en el momento que la emergencia toque a nuestras puertas. No porque Víctor Larco no ha decidido participar, vamos a decir que no lo vamos a apoyar. No, creo que apoyaremos a todo distrito que lo solicite y lo estime por conveniente. Mire, él critica tal vez porque él sabe el problema, porque él lo critica, sino que a lo mejor tiene alguna orden para no participar o hacerle un problema. Porque él ha dicho que va a hacer serenazgo sin fronteras con los distritos colindantes, es lo que le hemos pedido. En tanto, esperan lograr que este patrullaje reduja el índice de criminalidad. En la efectivación estuvieron presentes el jefe de la división policial, así como los alcaldes distritales de Poroto y Moche.